Nutri-Means es un producto que en su formulación contiene 7% de zinc y trazas de las hormonas promotoras del crecimiento. Está diseñado para el tratamiento a semilla de monocotiledorias, en este caso puntual estamos hablando de trigo, a una dosis de medio litro cada 100 kilos de semilla, complementando el caldo que viene utilizando el productor. Como bien dije aporta zinc bajo la forma quelatada, lo cual le da un mayor aprovechamiento por parte de la planta, ya que al estar este zinc quelatado permite que no interaccione con otras partículas del suelo o con otros nutrientes como es el caso conocido del fósforo, estando 100% disponible para la planta y siendo más aprovechable por la misma. Además, al contener estas hormonas promotoras del crecimiento, permite que la planta emerja de una forma más uniforme y se ve favorecido también en el desarrollo radicular, lo cual nos va a permitir también hacer un uso más eficiente de los recursos, sobre todo agua y nutrientes. En general, en los distintos ensayos, pruebas a campo o mismo lotes de producción donde ya utilizamos el Nutrimis, vemos cultivos mucho más parejos, mucho más uniformes, más desarrollados, con un desarrollo radicular también mayor y que de alguna forma lograron hacer frente de una mejor manera a distintas situaciones de estrés que fue atravesando el cultivo a lo largo del ciclo y por lo tanto todo eso se traduce en un mayor rendimiento. Actualmente estamos hablando de incrementos promedios de un 7 a un 8% y con un excelente retorno a la inversión, ya que nos permite extraer muchos más kilos de lo que aportamos para realizar el tratamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!